Un total de más de 1.700.000 votos de ustedes, nuestro público. Esa candidata es... Marina. Felicidades, Marina. Gracias. A ver, ¿cómo te sientes? Muy bien, la verdad me voy muy contenta porque yo sé que logré las dos metas que venía a cumplir, que era estar otra vez junto con mi papá y demostrarle a todos que sí podía llegar muy lejos. Y lo hiciste. Lo demostraste es doble. Que se envíe a estas flores bellas para ti. Que Dios te bendiga en mucho éxito, mi amor. Sigue adelante, sigue soñando. Ok, señores. Nos quedan cuatro chicas en el escenario. Y al regresar, vamos a anunciar los nombres de las ganadoras. Así que no se muevan, que esto se pone cada vez mejor.